Muy buenas tardes. El gobierno asegura que ese informe del FMI ratifica sus datos y que su posición de momento no ha cambiado. La última matanza de la represión en Siria vuelve a dejar cifras alarmantes, ya que sí quieren que les contemos cómo organizar una boda a su medida. El color rojo de la selección española y de Fernando Alonso será el gran protagonista en el tiempo de los deportes. Mariano Sánchez, muy buenas tardes. Buenas tardes, Lourdes. Y ojalá este fin de semana... Esa reunión se produce después de que esta madrugada el FMI publicara su informe sobre la situación de la banca en nuestro país. El Fondo Monetario Internacional valora positivamente la solidez de las reformas emprendidas por el gobierno y calcula que el sector financiero necesitaría en torno a 40.000 millones de euros. Desde el gobierno mantienen de momento la posición que ayer explicó la vicepresidenta Soraya Sánchez de Santa María. Es decir, esperar a conocer los resultados de las auditoras externas. En las últimas horas, el presidente del gobierno, Mariano Rajoy, y el líder de la oposición han mantenido una conversación telefónica antes de la reunión de esta tarde del Eurogrupo. Partido Popular y Partido Socialista coinciden a la hora de valorar la situación. Desde ambos partidos aseguran que España es un país solvente con capacidad para salir adelante. Y esta mañana la ministra de Fomento ha presentado los nuevos trenes híbridos de alta velocidad. Cuando se cumplen 15 meses del inicio de lo que ya se considera una guerra civil, Naciones Unidas reconoce el fracaso en su plan de alto el fuego. La comunidad internacional se muestra dividida ante este conflicto que ya ha causado más de 12.000 muertos, un millón de desplazados y de consecuencias imprevisibles. En Argentina siguen las protestas contra el gobierno de Cristina Fernández de Kirchner. Lo último ha sido una huelga para pedir mejoras salariales. Unas manifestaciones que se suman a las caceroladas en las que se exigen soluciones contra la corrupción y la inseguridad ciudadana. En Costa de Marfil, siete cascos azules y cuatro soldados han fallecido en una embos... Operación antidroga de la Policía Nacional. Transportaban cocaína en un camión cisterna que oficialmente llevaba champú. En realidad tenía un doble techo con una compleja estructura metálica. El tráiler viajó a la República Dominicana lleno y volvió supuestamente vacío, pero en realidad iba cargado de droga. Hay ocho detenidos. Otra operación antidroga está de la Guardia Civil. Aquí los presuntos narcotraficantes transportaban la mercancía en el interior de generadores eléctricos. La cocaína venía desde Colombia y hacía un largo recorrido por Europa. Ha sido interceptada en Parla, en Madrid. Cuatro heridos en Rota, en Cádiz, por el desprendimiento de un árbol. Ya han pasado ocho meses desde que Ruth y José desaparecieron. Hoy cerca de 200 moteros han marchado de Huelva a Córdoba para reclamar la vuelta de los pequeños. Y a esta hora está previsto que se concentren en la cárcel en la que se encuentra el padre de los niños, José Bretón. Maica Sánchez. Gracias, Maica. Vamos con otros asuntos. Verano para descansar o para trabajar, porque entre junio y septiembre se disparan los contratos temporales. Camareros, dependientes, hosteleros... Los datos de esta temporada son optimistas para el sector servicios. Se calcula que se harán un 2% más de contrataciones. Estas no son profesiones de verano, son trabajos con futuro y todas con conexión a Internet. Las ofertas se encuentran buceando en la red. Por ejemplo, dirigir las redes sociales de una empresa o controlar las últimas tendencias digitales. Existen ya como licenciaturas universitarias. Son las carreras de esta nueva era. Este verano se cumplirán seis años de la entrada en vigor del carnet por puntos. Es un sistema que penaliza las infracciones al volante con multas y también con puntos. Cada conductor tiene 12. Muchos ya han perdido todos. A 90.000 españoles les quedan tres o menos. Para los que tienen la cuenta a cero o están en camino, van dirigidos estos cursos. Estamos a 9 de junio. Mientras esperamos la llegada oficial del verano, seguimos disfrutando del buen tiempo y con más nubes, pero con el mismo calor, aunque podría llover en el norte. En Barcelona muchos disfrutan en la playa, tumbados al sol, pero mirando de reojo. El verano pone al descubierto los excesos del invierno. Empieza ese clásico estival, la operación bikini. La receta tiene solo dos ingredientes, pero se nos atragantan. Comer sano y hacer deporte. Para los menos constantes, los entrenadores personales facilitan las cosas, indicándonos qué partes del cuerpo debemos trabajar más. Las fotos que les vamos a enseñar ahora se hicieron hace mucho tiempo, en 1967. Los 388 vecinos de la villa salmantina de Mogarrad se dejaron fotografiar para sacarse el DNI. Hoy, 45 años después, se han rescatado todas aquellas instantáneas, las han convertido en cuadros y las han colgado en las fachadas de sus casas. Pues que no cunda el pánico. Una boda diferente y exclusiva en tiempo récord. Es posible. Cada vez más parejas contratan a empresas que ofrecen alternativas fuera de lo común. Todo es personalizado y atrevido para que ese día sea doblemente inolvidable. Hasta que se pronuncian esas dos palabras mágicas, el si quiero, el camino al altar no siempre es de rosas. Casarse produce estrés. ¿Para qué negarlo? Son muchas cosas en la cabeza, muchos preparativos, y los protagonistas llegan al gran día cansados. Por eso, a los novios se regalan cada vez más tratamientos relajantes. Vamos con un poco de música. Llevaban algunos meses centrados en sus carreras en solitario, pero anoche hicieron un alto en el camino para volverse a subir juntos a un escenario. Pues hasta aquí las noticias. Ahora el deporte con Mariano Sánchez. Muchas gracias por estar ahí y muy buenas tardes.